Después de un primer partido donde los elefantes marcaron primero 6 carreras y después perdieran 11 a 10 por los reiterados problemas de los lanzadores relevistas, ni el más optimista pudo pensar que se le ganaría la subserie 3 a 2 a unos guayos en zona de clasificación y que venían inspirados de ganarle 4 a 1 el enfrentamiento a los cocodrilos y morinos. El magistral Pichero con más de 125 lanzamientos de Kevin Hernández, quien frenó la ofensiva rival, dio el primer éxito de los paquidermos ante su rival de turno. En el tercer enfrentamiento entre estos equipos, el jovencito Yadiel Loyola, con otra soberbia actuación, consiguió la segunda victoria de su equipo. Tanto para Kevin como para Loyola, constituyeron sus primeros triunfos en series nacionales. Al día siguiente, Islay Sotolongo se encargó de darle la tercera victoria a los paquidermos para ganarle el enfrentamiento particular a los baios, primero de los elefantes en la serie 62. Sotolongo maniató a los baios al extremo de no permitirle carreras y solo toleraron 4 imparables para ratificarse como el tirador más ganador de los elefantes con 6 victorias. Aunque en honor a la verdad, en el partido de El Adiós se pudo ganar por intermedio de Daniel Pérez, muy mal defendido por sus compañeros al extremo de que las 2 carreras permitidas fueron sucias y solo toleró 4 imparables. Además, que la ofensiva sureña, ante el picheo de los baios, se vio limitada. Recibieron 28 ponches y conectaron 34 hits en 5 juegos. De tal manera, la escena está lista para partir de este martes en el estadio 5 de septiembre se enfrenten al estante sin calcadrilos. Y aunque los de la Atenas de Cuba no vienen bien parados del enfrentamiento con los de la Tierra o la Peña, han sido superiores a los nuestros en las últimas temporadas. Pero debe ser un enfrentamiento muy interesante, donde los de casa tratarán de tener un mejor desempeño y los visitantes por seguir en zona de clasificación. Deportivas, Primitivo González, Notizur.